Hola, hola mis friends, yo soy Nicole y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy os traigo un vídeo que seguro que voy a pasar muchas vergüenzas. Voy a reaccionar a los vídeos que no he subido a YouTube. Nunca, nunca. Estoy súper emocionada, seguro que voy a pasar vergüenzas, yo sí. Y es de cuando era pequeña, entonces no sé qué me voy a encontrar. Darle like, suscribirse y comencemos. Vamos por el primer vídeo. ¡Qué rico! ¿Te gusta? Hola, esta es la huevita sorpresa porque hay un huevo adentro, pero es una hamburguesa. ¡Algún día! ¡Qué bonita! Me he quedado traumada porque no era un huevo sorpresa. Era una albóndiga y dentro un huevo normal y corriente. ¡Ah! Y de pequeña me encantaba la ensalada. Ahora no me gusta comer mucho la lechuga y la cebolla. ¡Siguiente vídeo! ¡Adiós! Al principio parecía una pirata, pero distinta. Y luego tapé la cámara, que encima tapé mal, que hice... Y me convertí en una princesa. El vestido me encanta y me da mucha gracia. Y no sé cómo me han pitado los dientes, pero... Me da mucha gracia. ¡Siguiente vídeo! ¡Así, ¿eh! ¡Picol! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Te gusta! ¡Sí, me encanta! ¡Ay! ¡Espera que no puedo ir contigo! Que me digas otra vez. ¡Qué mona, mi amor! ¿Te gusta? Se llama Piolín Me da mucha pena Porque ese era mi pony Y le tenía mucho cariño Se llamaba Piolín Me daba mucha, mucha, mucha ternura Ay, le quiero mucho Quiero volver y quiero montar en él Y quiero darle caricias A ver este vídeo Que ya me imagino que es Beso, beso De paz Me acuerdo de que este vídeo Yo tenía miedo de que los caballos Se dieran un beso y me cayera Entonces yo grité ¡Hiros! ¡Hiros! Y desde ese día Veo ese vídeo, menos mal que Hemos grabado en ese mismo momento Y me parto de la risa No entiendo por qué Pero me parto de la risa Toda la familia Fue gracioso, ¿a que sí? Menos mal que hemos capturado ese momento No lo teníamos planeado ni nada A ver, vamos a ver este vídeo ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! El baile no lo habíamos practicado, entonces una vez me equivoqué, iba a ir por ese lado y era por este, me encanta cuando me dio la rosa y el baile, me encanta, me encanta y me encanta, y ese cumple me encantó, es uno de mis favoritos y muchas amigas me dicen, este cumpleaños es súper chulo, me ha encantado, este es el mejor, junto con uno de unicornios que tuve hace mucho tiempo. ¡Siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Dora, por ejemplo, también tienes un horno, un microondas y tienes una cesta de fitness, me gustan muchas comidas. ¡Y hemos terminado este vídeo por hoy! ¡Qué gracioso! Me acuerdo que de pequeña me encantaba cocinar y por eso tenía muchas cocinitas, bueno, este vídeo me ha encantado y, ¡ay, me encanta! Es súper tierno, ¿no? Se me ha clavado en el alma y me acuerdo que de pequeña yo pensaba que tenía un canal y yo, ¡bueno chicos! Espero que os haya gustado este vídeo, darle like, suscribiros y... ¡Hago unos juguetes y juguetes! ¡Ah! Y os quiero decir algo antes de cambiar. Que yo soy youtuber porque este es mi sueño y desde pequeña llevo queriendo ser youtuber. Bueno, siguiente vídeo. ¿Sabéis por qué hablo así? Ahora estoy muy emocionada porque voy a decir, no, es inglés y nos vamos a grabar. Es lo único que me ilusiona y vamos a ver primero los números de todo, son más importantes cuando tú ayudas a alguien. Bien, ahora vamos a decirle un, es el uno, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ahora vamos a decir papá, mamá, pequeños, hermanas y niños. Vamos a decir, vamos a decir, mother, father, baby, six, seven, ¿cómo era el otro? Bro. Brother. Y vamos a decir una cosa más. My name is Nicole and you. Y vamos a decir una canción que se hace en inglés. Nos gustará mucho porque a mí me gustó mucho. Hello, hello, how are you? And hi, thank you. Good morning, good morning, how are you today? No las vayáis, juguetes del canal. Jajetes, vamos a decir, porque es de manera especial y como sabéis que voy con los pequeños a estudiar mucho de inglés y yo creo que puedo hacerlo, pues me gustaría decirte cosas de inglés. Chicas, es que se me olvidó decirle a los números y a papá, una canción, otra canción, pero lo voy a hacer enterito antes de que se corte. Vamos. Hello, hello, how are you? And hi, thank you. Esto no lo veáis porque vamos a hacer otro video. Mira, despídate. Mira, despídate. Orange, blue, pink, purple, blue, orange, orange. Venga, agur, agur, agur. Y agur, espero que les guste. No puedo creer lo que he visto. No sé hablar. Las mujeres es la B para mí, de pequeña, no sé. En mi canal, juguetes. En juguetes. Y ahí estaba súper emocionada porque iba a clases de inglés y me lo pasaba genial y además aprendí inglés. O sea que estaba súper feliz. Y siempre que ya estaba en un canal, ¿a qué sí? Y por eso, juguetes. ¡Juguetes! A mí me da muchas gracias. Bueno, my friends, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya encantado. Darle like, por favor. Suscribiros. No olvidéis ver todos nuestros videos si os gustan. Y os esperamos en nuestro Instagram. Que por cierto, lo tenéis aquí. Agur. Muchos besos. Y hasta la próxima.